Tiempo ya para hablar de los mejores estilismos vistos en algunos actos sociales celebrados aquí en Compostela y también, como no, alfombra roja que va tocando ya camino a nuestros elegantes. Para comentar todos los temas de hoy tenemos con nosotros a Miriam Junquera, buenas noches. Hola, buenas noches, Ana. Y a Carmen Juiz, buenas noches. Oye, Miriam poniendo color, poniendo color ya en nuestra vida. Es que ya empieza un poquito el buen tiempo, aunque la primera vez era un esquitillo un poquito lejos, pero estos días tuvimos un tiempo fantástico, así que hay que aprovechar. Estuve aprovechando ya. Sí, sí, sí. Y también con nosotros hoy, María Verde, que yo la echo de menos cada vez que no viene. María, buenas noches. Buenas noches, Ana. ¿Qué tal todo? Bien, bien. No pude venir porque precisamente estoy a tope de trabajo, pero gracias a Dios, por esas razones, no vengo, pero encanta de volver, como siempre. ¿Nos echas de menos cuando no vienes? Sí, sí, más todos estos temas que hay ahora de goyas, pregoyas y demás. Que se prestan tanto. Sí. También con nosotros, Bernardo Noveira, buenas noches. Buenas noches, Ana, ¿qué tal? ¿A punto de coger avión? A punto, sí. Me toca curso en Valencia y curso en Madrid. O sea que fantástico. Me iré este mañana, mañana sábado. Mañana sábado, ¿no? Sí. Sí, mañana sábado. Sí, mañana sábado. Sí, 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 es cierto. Entre los que salen. Es que claro, es que entre las sillas y venidas y después, nada, coger el tren a Valencia y a la vuelta hago un curso de automotivación. Ya qué bonito. Para después transmitirlas a los equipos. O sea que muy bien. Encantado. Bueno, siempre viene bien salir un poco de la ciudad donde uno vive y oxigenarse un poco. Miriam también anda ahí ya con... A la vuelta de la esquina me voy yo también. También, también, también. María también se va. Sí. Más trabajo. Dejamos la mesa vacía. Sí, 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 estoy viendo. Yo me quedo, ¿eh? Ah, sí, bueno. Yo me quedo. Bueno, pero tú ya tenemos la realidad. Carmen estaba poniendo ya cara triste. Carmen estaba... Nos toca, ¿eh? Nos toca a nosotros. Carmen estaba como Dios y yo aquí. Pero bueno, de momento. Ah, lo que caerá ahí. En breve. Pues vamos ya a repasar los actos sociales celebrados estos días en Compostela y también hablar de esos estilismos que hemos ido viendo en cada uno de ellos. Empezamos yéndonos al colegio de Fonseca donde se entregaron unos premios de investigación. ¡Suscríbete al canal! 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 la Academia Galega de Ciencias, 8 de la tarde, como que parece que se presta un poco más, ya, ponerse el traje, ¿no?, la corbata y demás. Y como que a las 11 de la mañana en medio de tus mil quehaceres, bueno, sales un poco y coges. Iba a decir, coges la pasta, pero bueno. No, puedes ir bien, a ver, como iba conmigo, ir un poco sport, porque al ser a las 12 de la media, pues vas a sport, pero quedas bien, queda bien, no queda feo. En cambio, parece que a las 8 de la tarde lo que he visto te implica más sobriedad o más, ¿no?, ir más elegante. Bien. Sí, yo, a ver, ya sé que me habéis echado los perros, claro, pero ya sabes qué opino yo, que vamos, que he cogido por lo que muy bien, la veo además fantástica. Yo la conozco hace años, claro, de los puestos que tuvo políticamente, pero yo ahora la veo, el tema que decimos siempre, yo acortaría esas melenas. Tiene un prototipo de imagen que está un poco gastada, para mi gusto, o sea, esa melena justo por el hombro rubia, esas capas también tienen delante, esa raya casi centrada, creo que no es el estilo de pelo que mejor le favorece. Y ya de todas formas es rubia, ¿eh? Sí, sí, no, 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 el color, incluso el color, bien, ¿eh?, que tampoco lleva un dorado excesivamente subido, tiene el color bastante frío, qué cosa que eso me gusta, incluso que le favorece a su tez, pero yo, es como una melena... Tú tienes ganas de cortar el pelo. Es verdad, yo creo que... Bernardo Manosti... Lo dijo una vez el arme, y ya voy a volver el arme. Llega una edad que hay que acortar las medidas, porque es que visualmente, tú a Corina, en las imágenes que se ven ahí, la ves hasta encogida de hombros. Ay, yo no. Sí, sí, tú le haces a Corina, le subes la medida... Si yo digo que no... Es que no. Seguramente le quede mejor, pero como la vea yo, me lo vas a discutir. No, vamos a ver. Yo lo que te digo es que si a Corina le subes la medida, la melena, la hace mucho más esbelta. Y es una edad... A lo mejor la envejece también, ¿eh? ¿La? La envejece. Nunca. Todas las señoras mayores llevan el pelo corto. No, no, lo que envejece son las melenas, se llega a una edad. Hombre, depende cómo la lleves. Yo la llevo a cuidar. Pero no tiene que ver, no, vamos a ver. Yo os puedo... Pero la vez como anila a Corina. Pero estaría mucho más con otro estilo de melena, con la medida más corta y con más capas, incluso en la zona de delante. La lleva como muy lánguida la melena. Es como una pieza de melena que se le junta con el jasé y con los hombros. Fíjate, que conste que yo, que he constarado en serio, que bueno, a mí aparte de que me gusta Corina, yo no me da esa sensación. Así como lo que dices tú me pasa con otras personas, es más porque en alguna edad, pues como que, yo ya lo voy a decir, tendemos a no, nos cuesta desprendernos de la melena, pero a llevar más enteras. A mí me molesta más, por ejemplo, me resulta más así este punto uniforme que hay en una determinada edad de señoras que van todas con melenitas cuadradas, los medio bols por ahí. A mí, por ejemplo, pues me hace más gracia Corina que creo que lo defiende, a lo mejor porque tenemos ya esa imagen de ella y tiene un tipo estupendo y está fenomenal y entonces como que me da la sensación, es una sensación. De que ella sí defiende esa melena y la tiene más capeada. Yo no hablo de llevar una melenita entera tampoco, no de subir la medida y dejarla entera, sino de subir la medida y darle estilo, que es diferente, pero vamos que mejora. No todas las señoras con pelo corto son más juveniles, es que no se tiene cortarse el pelo y tirarse la batola. Yo creo que un 90% de las mujeres si se acortan la melena rejuvenecen. Yo que tuve el pelo corto corto y la melena, lo que sí puedo decir que te hace muchísimo más alta y delgada el pelo corto. Sí, estiliza muchísimo. Y el pie más pequeño. Estiliza mucho el pelo. La melena te achaparra un poco. De todas formas, Ana y yo somos delgadísimas y Miriam, y altísimas, si no nos hace falta para nada, se hace corta. Bueno, de aparte, vosotros os quedan muchos años por decir la melena. Yo lo tuve corto, corto dos veces. No me lo puedo creer. Sí, más corto que... No te imagino a ti con... Sí, sí. Es como que tu melena ya es una señalidad. Parte de ti. No, no. Lo que pasa, y me parecía muy cómodo y tal, el problema de estos cortos es que tienes que estar manteniéndolos cada mes, mes y medio. Los cortos son un rollo. No, no es un rollo. Sí, porque yo tengo un momento que mi pelo, que es súper ondulado y tengo un problema que en cuanto empieza a crecer, eso no sabe para dónde va. Es verdad que hay que mantenerlo más que mantener una melena. Eso está ahí y es verdad. Y yo también voy a desmitificar lo que decía María. Es muy cómodo. Bueno, el pelo corto es muy cómodo. Yo creo que es más cómodo tenerlo largo. Como que lo organizas mejor. No, no, no. Y juegas, puedes jugar más cómodo. Hoy tienes tal coleta. El corto corto es cómodo. El largo largo es cómodo. Si nos vamos a los medios, ahí es donde vas fastidiando. Pero no, pero ¿sabes por qué pasa eso? Depende del corte. No es por la medida. Cortan el pelo conforme... Tu pelo, quiero decir, un corte estiloso y que respeta tu forma de peinarte y tu forma de pelo, ahí estás cómodo. Y la naturaleza del cabello. Es lo que es mantenerte. Lo que es incómodo es luchar contra tu naturaleza. ¿Sabes qué pasa? Si tienes el pelo rizo, matarte a alisarlo. Claro. Lo que pasa con las medias medidas... Llega un momento que dices a la porra. Con las medias medidas que dices que la gente... Es que la media medida no es cómoda. No, es que la media medida normalmente es un paso hacia la melena. Entonces la gente está desesperada queriendo dejar melena. Entonces es la medida donde siempre pican y lo vuelven a cortar. Y de ahí sacan la idea de que no es cómodo. No es que no sea cómodo, es que estás mirando cada día que tu medida crezca para llevar la melena. Yo no creo que... Puede que haya algo de eso, puede que haya algo de eso, pero yo creo que es incómodo porque cuando tienes melena ya te da para recogerlo y tal. El problema es cuando no es ni una cosa ni otra. Y no es que lo quieras ver largo. Sí, que no. Es que por aquí se te pega, te empiezan a salir cuernos y picos por todos lados, no lo tienes que estar. No puedes recogerlo. No. Vamos, lo que tengo yo ahora. Ya está. Ahora no te la hagas. Te caes porque es la naturaleza. Perdón, hay opciones para cabellos. Para medias medidas y cabellos cortos hay opciones para variar. Bueno, hay que ser un poco mañoso también. Es verdad, también. O que tú estilista te dé ideas. Yo no. Yo no. Yo no. 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 Que vayas a la peluquería. O que vayas a la peluquería, por favor. Te receto yo un par de ideas, fíjate. Una fenomenal. Estoy encantada. Y me lo cortas. Y te lo cortas. Bueno, pues seguimos viendo imágenes. Nos vamos ahora a seis maneras diferentes de pensar. Es el título de la conferencia que ofrecieron en el Corte Inglés. Gracias. 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 Mejor Alia que empezó recientemente. una conferencia por mes y la primera impartida por Fernando Rodríguez, publicista. Seis maneras diferentes de pensar. Patrocinada, por cierto, por Oral Group que veíamos ahí a Pedro Pazos. Un beso enorme desde aquí. Porque sé que querías hablar tú. Porque sé que querías hablar tú de él, ¿no? Sí, porque a mí fue el que me gustó de todos, de cómo iba vestido y, bueno, de así, de un poquito de lo que he visto. Y otro chico que comentábamos antes. Ese no lo saques, que se lo recuerdo que tengo. No, 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 ese que llevaba así, que llevaba un tupé o algo así, que llevaba así como un... Sí, una versión diferente de un tupé, que sí me gustó, que ya es... ¿Sí? Sí, porque parece que nos cansa un poco, ¿no? Ver los tupés tan peinados. Y este llevaba como una historia de muy rapado. Era como bastante atractivillo. Y lo llevaba así como un poco de lado, con el flejillo de lado. Ese llevaba un estilo de pelo muy bonito. Entonces al final, ¿qué nos gustaba? ¿Nos gustaba él? ¿Nos gustaba el peinado? ¿Qué nos gustaba? El en conjunto. El en conjunto. El chico del tupé. Sí. El chico del tupé. Que era del que querías hablar. Me desorganizáis el comentario y después a ver qué digo. Que sí, que vamos, que me gustó la variante. Y después Pedro Pazos, lleva bien el pelo, pero yo no lo veis un poco serio. Serio de más, que serio evidentemente tiene que ser, ¿no? O será. Pero no sé... Yo a Pedro Pazos lo encuentro ideal siempre. Ya, pero... Que sí, que genial, ¿eh? Que muy bien. En todo, ideal. Pero no sé, ese pelo un poco cortocrecido, yo le daría un toque, un puntito más, le despejaría un pelín la oreja, a lo mejor, que le tapa mucho, o un poco la redondida de atrás. Pero vamos, bien, ¿eh? No me... No, 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 que ya estamos aquí. Vamos aquí con los polis en perra. Con los polis en perra. Con los polis en perra. Bueno, yo me quedo con una corbata de lunares, como siempre, que me encantan. Y con un... Bueno, el chico que llevaba el pañuelo, la corbata de lunares, llevaba un pañuelo contrastado que me encantaba. Y había una chica con un abrigo trenca, en verde, con una súper capucha de pelo que me chifla. Morena. Me encanta. Con la melena larga. Yo también me fijé en la chica. Me chifla. Me chifla el pelo. Para meterme contigo. Sí, me encanta. Carmen, ¿algo más que destacar? No, bueno, yo vi por ahí algún jersey verde y morado, que se veía ya un poquito de colorido. Y nada, bien. Todos los que dijeron, muy guapos. Pues unas jornadas puestas en marcha por Enseño Galicia, que yo creo que era Modesto Gómez, del que hablabas tú. Y el Corte Inglés. Y de ahí nos vamos directamente al Hotel Eurostar Saraguanay, porque María Doce, una de nuestras cantoras preferidas, presentó esta misma semana un nuevo disco. ¡Suscríbete al canal! 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 antesala de los Goya, a la vuelta de la esquina ya está. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz y muchas cosas para comentar. ¿Qué puntuación le damos? ¿Cómo la viste? Muy mala. Muy mala. A mí me da rabia, la verdad. Que se pongan las pilas ya para los... A ver, yo cuando estaba haciendo el repaso de fotos, no me cabreen, mucho menos, pero me fastidia que siendo una alfombra roja española demos este tipo de imágenes. Bueno, un poco te cabreaste, a mí me llamaste y me dijiste, uy, ¿cómo voy a ir hoy? ¿Cómo voy a ir? Es decir, no hay nada reseñable bueno. No hay nadie que diga espectacular ella o espectacular él. Ellas me parecen, sinceramente, que iban bastante mal. Y aparte con los diseñadores españoles que tenemos aquí. Claro, es una vergüenza. Es una vergüenza, que no puedan lucir un buen vestido diseñador español. Y no esto, es que de verdad, yo es que empiezo a ver la lista, yo tenía la lista, arriba los que iban bien, abajo los que iban mal, arriba estaba vacía. O sea, vi ahí a Penelope Cruz que se toque y tal, que bueno, el pelo fatal, porque es otra cosa que no me gustó nada por la razón de que creo que ellas mismas no se dan cuenta del que, por ejemplo, la historia esta que se ve ahora con la diadema de pelo aplastado, que se ve en tres o cuatro aquí, que no sé por qué, tampoco es tendencia llevar la manera suelta con este toque de diadema con el pelo. Es difícil que te quede bien si no lo llevas, si no lo llevas con el volumen correcto. Penelope Cruz le hace un cráneo rarísimo, le hace la cara muy achatada de aquí. Tiene que darle volumen aquí atrás. Otra actriz, que no me acuerdo ahora el nombre, también lleva ese tipo de pelo y es un cabello que es difícil, que se sienta bien si no lo sabes distribuir bien el volumen. Entonces, en general, ellos me parece que, bueno, bueno, sin nombre, me parece que iban a mesa de doce a una parroquia de ahí de la Galicia o de la España por fundar. Al resto también lo visteis así. A mí me gustaban más los premios de la semana pasada. Había, siendo muchas, coincidiendo además muchas actrices con esta, iban mucho más guapas la semana pasada. Pero bueno, aquí también hay alguna que sí. Tengo unas cuantas que no. ¿Y vosotros? Para mí, como de segunda, estas galas que dices tú, un poco de andar por casa. A mí, por ejemplo, Penelope, que lo dice Bernardo, me parece que cuando va a un premio o a una entrega de premio o lo que sea en España, como que somos el plan B. Sí, justo, como que nos esmera. Es lo que comenté yo el otro día. Pues mira, es verdad. Aparte que en general la encuentro bastante echada a perder. Repitió vestido. Bueno, el pelo un horror. Lleva pit-toes cuando están totalmente desfasadísimos esas plataformas. La veo muy anclada. Es muy bajita y entonces tiene que poner a la altura como sea. Sí, pero bueno, no creo que sea necesario. O sea, está ahí a morir con el pit-toe. Es bajita, tiene gusto y tiene que disimularlo como sea, con altura. Pues tal como se viste, vamos, lo enmarca. No, no, a mí tampoco me gusta. Escote palabra de honor, con todo el anchote que ya tiene de arriba, luego las piernas arqueadas y justo el vestido con la abertura enmarcando las rodillas. Y el pit-toe ahí, que ya está más pasado que pa' qué, no me gustó nada. No, la encuentro totalmente desfasada. Bueno, pues eso, entre ellas, pues ella parece que destacaba un poco, ¿no? A mí ni para mí, ella no destacaba. No, no. O sea, pues toca decir, el nivel más bajo y ella destacaba de bien, no. A mí la única que para mí salvaba un poco era Ingrid García. La chica del vestido estrella. Sí, tenía un toque, ¿no? A mí me gustó muchísimo. Por lo menos se le veía un poco diferente y no mal. Ya. Es una artística y fresca, muy joven. Justo, justo. Elige siempre de una manera joven y diferente, por lo menos. A mí me gustó mucho la tiza de olera. Me encantó con el smoking este blanco que llevaba. Y después llevaba unos caps, unos pendientes que le cubrían toda la oreja, que después se los tuvo que quitar a mitad del discurso. Pero claro, le iban chocando con el micrófono y admitía que hay unos sonidos rarísimos. Pero sí, para mí la que más iba, la más apropiada, vamos, la que más destacaba en ese día. Y de chicos, pues, King Gutiérrez. King Gutiérrez. El resto... King Gutiérrez forever. King Gutiérrez forever. A mí de chicos también me gustó Javier Gutiérrez, que para eso es nuestro y gallego del año. Así que Javier Gutiérrez también iba muy guapo de negro, con corbata. Ya, lo que pasa es que la genética le juega más a favor de King. Ya, 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 pero bueno, hay que barrer. Además, King tiene ese aire de pelo así desalineado, de que voy arreglado pero no voy. A mí King es de los que me gustan. No, pero dentro de todos los que iban de traje, para mi gusto, es el que mejor iba. Sí, porque después era... Pues hubo Silva, es que aquello era un cuadro, vamos. Nada más es ese, quiere ir como ese desarreglao, que al final no es ni desarreglao ni es arreglao. O sea, es una cosa horrorosa. Bueno, el detalle de los zapatos, vamos, eso fue un punto negativo, lo llevaba arreglado. Es un hombre de Paco, ¿qué le vamos a pedir? Le quedó clavado, ¿eh? Básicamente. Le quedó el papel clavado. Se quedó ahí anclado. Para mí, un poco lo que dice Emilien tiene razón. Hay un punto que es como que quiero ir informal y al final esa sensación que da es desaliñadísimo y súper cutre. En la relación de guapo, de... A mí, fíjate, y lo que me da muchísima rabia es que, no sé si fue, fue el año, la semana pasada, no sé qué premios había sido en Estados Unidos, que salía Olivia Palermo con un Del Pozo maravilloso, que tenga que venir una extranjera a lucir nuestro Made in Spain, que aquí muy pocas actrices españolas en una alfombra roja lleven en marca España, me parece. De vergüenza. Leticia Dolera lo lleva. La única. Sí. O de las pocas. Debería ser esto obligatorio, fíjate. Leticia Dolera y Eugenia Silva, si no me equivoco, son las únicas dos españolas que visten de Del Pozo. Y luego hay Jorge Vázquez, hay Juan Vidal, y es que no ves uno. O sea, te encuentras un montón de vestidos en el bogellón y le ponen de quién es, me imagino, porque eso está desconocido. Ni siquiera los habrán. No, 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 totalmente. Porque mira, por ejemplo, a mí una que me gusta muchísimo, que me gusta a veces es Blanca Suárez, y la encuentro que está como perdida en el infinito de un poco rollo Gore, con esos labios oscuros. Luego se puso un vestido como bloque, que lo hace como rollo macizo. Sí, no, y aparte en conjunto iba como muy señorona. Muy mal. Muy mal. El Long Bob. Me hace gracia porque es un nuevo cuño que hemos visto en las revistas, que es, ¿qué opinas del estilo de Blanca Suárez que se va a llevar muchísimo esta temporada, que es el Long Bob? Y yo, media melena de toda la vida. Es que vamos a ver, el Long Bob sí existe, sí es tendencia para esta temporada, pero no es eso, no es lo que lleva Blanca Suárez. Blanca Suárez es lo que es verdad, la media melena de toda la vida, de una capa, y el Long Bob no, lleva las líneas de abajo no tan definidas, lleva un poquitín más de capas en el contorno de la melena, no cae tan de una pieza, es otra historia totalmente diferente. Lo más que la gente, pues, oye el Long Bob y toda media por aquí es Long Bob, y no es así. No es así. De todas maneras, de todas las que iban, era la que mejores joyas llevaba. ¿Llevaba unos anillos? Bueno, generaban complementos. Llevaba las manos totalmente, completamente cubiertas de anillos, que iba, vamos, yo, de las galas con lo que me quedo. Sería un bolso de bonitos. ¿Qué os pareció a Ima Cuesta, que fue la gran triunfadora de la noche, al menos en la película, que era la novia? Mira que es guapa, que a mí me parece guapa. Es una chica como muy racial, tiene una belleza impresionante, y no iba nada bien. Y estaba muy guapa en una cena pre-goya que hicieron hace un día o dos, y la vi, iba con un traje de chaco, con dos piezas fantásticos. Y digo yo, no podía haber escogido esto para el otro. No, porque la veremos la próxima semana. De todas formas, pocas veces acierta. Para lo mona que es, yo no sé por qué se deja aconsejar, pero pocas veces acierta, y me cuesta. A mí no es una de las preferidas. A mí me parece súper guapa. Me gusta ser la típica estándar de tipazona, no sé qué. Me parece una chica súper guapa. ¿Qué me hiciste, Rosy, de Palma? Esa es un personaje, hombre. A mí sí me gustó, fíjate. Es que es ella, sí. Yo no soy objetivo, creo que tengo bastante cruzada. Que querías tener un homenaje a David Bowie. A mí sí me gustó, porque no es una mujer que tenga ni buen cuerpo, no es guapa. Sí, pero eso es lo que más. Sí, que sí. Sí, pero a mí no me gustaba. Pero llevaba. Era ella, era ella. Le había metido un abrigo blanco por encima. Entonces, para lo que es ella, iba de maravilla. Ha tenido otras veces. A ver, es una mujer que es muy difícil para vestir, porque es un tubo, no tiene forma. Entonces, yo creo que sí que con... Es un armario de mujeres artísticas. Sí, bueno, pero quiero decir que es muy recta la cadera. Entonces, le metió el cinturón dorado. El vestido te gustará más o menos, pero siendo ella como es, yo creo que no. ¿Sabes qué pasa? Que yo, a ver, como actriz, me gusta mucho. Más que una mujer que yo ahí atrás había hecho unas declaraciones en contra de... Sí, por eso. A mí tampoco me... De estar en España, de que no sé qué, porque en Francia me tratan, porque en Francia tengo, porque en Francia me ofrecen, porque... La Francia, la Francia. Era un vestido brillante, con el abrigo. Quiero que los complementos, además, que le puso, le quedaba... Lleva una sandalia muy bonita. A mí sí me gustó. No gustándome... A mí me gustó mucho la sandalia. A lo mejor... No sé si se parece bestia, pero la sandalia era súper... Era maravillosa. Una sandalia muy bonita. Bárbara Leni, ¿qué os pareció? A mí es cultural. A mí también. A mí me gustó. Me parece cultural. Me gusta más cuando hace rollo tupé con el pelo, que cuando lo lleva así tan pegadito. Pero es que no se le puede sacar un defecto a cómo le quedaba el vestido y lo bien que iba. Sí, iba perfecto. Además, un vestido con un escote difícil. Sí, pero es fácil, es verdad. Además, es de la Macarney, creo. Sí. Ahora Garrido... Sí. A mí es de la Macarney. Luego, la otra chica, que se llama Aura Garrido, que es muy jovencita, lleva un vestido granate súper, súper pegadito. Es otro vestido súper complicado y con un escote muy difícil y también le quedaba muy bien. Lleva un cuello cuánter, lágrimas en el centro, complicado. Le quedaba muy bien. A mí son de mis favoritas. Y luego, me parece que con una edad allá, que no es una chica jovencita, Nora Navas, que iba de blanco con un corte griego, que era un desigual, que se echaba así como un rollo chal y la otra mano, el otro brazo todo lleno de pedrería. Muy guapa también. Me parece muy elegante. A mí me gustó Irene Escobar, que sé que nos gustó, pero me gustó. Es una chica joven con un top en cruz y era dos piezas además, era falda y top. Y a mí me gustó el blanco y negro. Que vimos mucho blanco, porque Nora lleva blanco. Debe venir mucho el blanco y el negro, la combinación. Bueno, sí, sí, viene. Yo me compré un vestido el otro día. Bueno, el blanco y el negro nunca se va realmente. ¿Eh? Sí, es verdad. No, bueno, pero hay temporadas que viene más y temporadas que viene menos y lo ves mucho también ya en los escaparantes. Leticia de Alera, que la destacaba antes, Miriam, quizá porque fue así un poco la más diferente y la que optó por Catalón. ¿Os gustó? A mí lo que me gustó fue la cartera que llevaba. Creo que no le lucía, lo hacía todo muy plano, porque era de serpiente, pero como muy, muy plano, era muy beisto, muy marfil. Y no me gustó la cartera que le metió. Yo lo hubiera metido a otra. Yo le había, con lo que decía María, le había demasiado largo el pantalón. Sí, yo encontraba algo raro en el largo del pantalón. A lo mejor también es la pose de la foto, que es lo que nos decía ella, que no es que la vio en imágenes y tal. El movimiento igual bien. Pero vamos, tampoco me va a ser una cosa excesivamente elegante. Bien, correcta, como digo yo. A mí me encanta el... Los pantalones también vienen muy largos. Sí, 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 pero si lo ves en la foto, como que no le quedaba, le quedaba raro. Pero a lo mejor es eso, esa es la instantánea, esa que te pide. Sí. Bueno, pues tiempo ya para votaciones. Casi, casi, casi las últimas de esta temporada antes de los premios elegantes. ¿Alguien más para sumarse a esta lista de posibles candidatos que sabremos dentro de muy poco quiénes son? Bueno, yo tengo una. ¿Tú tienes una? Cuéntame. Que es María Esperanza, una mujer procuradora. Vos sos una fanatica. Es procuradora, de oficio. Y me parecen unas chicas con un estilo 10. No solo de pelo, sino de complementos, de ropa. Muy peculiar, muy particular y muy estilosa. Pues María Esperanza, ya cuando se pase el apellido, será... Perdona. La bomba. Perdona, Esperanza es el apellido. Ah, Esperanza es el apellido. María, nombre y Esperanza apellido. Ah, vale. Fíjate. Curioso, ¿eh? Hasta en eso tiene estilo. María Esperanza. Qué gracia. Vale, vale. Mis disculpas. No, 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 no. Perdón, a tus pies, te hago la cosa. Hoy pago vinos, nada. Yo me quedo con Cristina Abad, que coincidí con ella en la última gala de Los Elegantes. Y me parece que es fantástica. Es una persona que recicla y sabe mezclar de una manera que siempre te parece que lleve algo nuevo. Vamos, estilosísima. Siempre me encanta verla. Pues Cristina Abad, que también se suma a esta lista. Miriam. Yo esta semana, otro hombre. Que yo tampoco sé si se ha estado nominado, si ha salido alguna vez. Es lo que tiene, pasarse la vida cruzando el desierto. Sí, verdad. Está un poco aislada del resto del mundo. Pues nuestro querido Emilio Santas Marinas. Pues Emilio Santas Marinas, que no tiene zapato, pero sí ha estado, ha sido ya finalista en alguna ocasión de nuestros premios. Emilio Santas Marinas. Y yo, bueno, yo voy a votar a una empresaria, mamá y amiga, que ya la voté una vez, pero yo insisto, por si acaso, a Ana García. Ana García. Yo insisto. Y después de, bueno, Loli la voté la semana pasada, pero la podemos volver a votar a la mujer de Emilio. Y después me voy a ir a la Confederación de Empresarios por doble partida. Voy a votar a Fausto Santamarina, secretario general, y la estrella de esta noche que es Araceli. Y Araceli de Lucas las ponemos a proponer aquí, que el año pasado estuvo finalista, lo decíamos apreciado de programa. Y siempre va estupenda. Estupenda. Aparte que es un encanto. Sí. Una sonrisa maravillosa. Bueno, pues ellos se suman a esta lista de posibles candidatos a nuestros premios elegantes 2016, que ya empezamos casi, casi con la cuenta atrás, por lo menos para tenerlos ya centrados. Dentro de poco sabremos el día, la hora y el lugar, aunque es bastante fácil de adivinar en nuestro caso. Y a partir de ahí iremos contando más detalles de lo que será esta ceremonia de este año. A los cuatro, muchísimas gracias por venir. Felices viajes. Un deseo de trabajo que aprovechéis para pasarlo bien. Yo voy a seguir y Carmen, menos mal que nos quedas tú en nuestra vida. Vosotros, tiempo para la publicidad a la vuelta, como siempre, toca hablar de corazón.